¡Hola! Vamos a comenzar, vamos a continuar con Faced Star Online 2 y he tenido que coger a otro personaje en esta ocasión porque hay misión de emergencia y la misión de emergencia en dos minutos básicamente he completado, lo tengo por aquí, el bingo, la segunda cara que pusieron que la verdad es que no dan nada interesante me falta solamente con este personaje hacer cierta cosa que lo más probable es que aparezca, que es matar a este enemigo lo más probable es que aparezca porque es la misión, si lo recordáis, la misión del bosque y la lluvia y el bosque y eso pues voy a hacerlo una vez con este personaje, nada más que para completar el bingo, que con los otros personajes sí que lo he completado por activa web pasiva, así que oye, y si veo que completo eso, luego cambio al otro personaje luego cambio al force, luego cambio al mago, que es el que estábamos subiendo los live streams y eso pero bueno, hoy quiero empezar así porque tengo que hacer una cosa y la misión creo que dura hasta el 24 o algo así me puedes invitar a la lianfa como mi uno, pues me tendrás que mandar un mensaje por privado en el juego al nombre de mi, o sea, a mi ID que es force mi Thrandir, que lo debe poner en alguna parte efectivamente, aquí vaya había alguna forma de mostrar mi ID, pero básicamente busca force mi Thrandir aquí en o buscas la alianza o buscas en búsqueda de ARGs o buscas por la alianza fácil y enviarnos enviar mensaje privado a mí, te invito ahora y eso, mucha gente, no estoy con gente de la alianza ahora mismo porque la gente lo está haciendo en superhard o en otra dificultad pues están subiendo de nivel así que ea, yo ahora me cambiaré para hacerlo en superhard también, pero quería simplemente hacer esto de hecho, empieza ya así que no sé por qué voy a dar múltiples bloques, pero bueno vamos a empezar así hoy la verdad es que no va a ser gran cosa muy interesante porque la misión de emergencia va a ser esta que no es muy interesante definitivamente y y después vamos a hacer una cosa que va a ser bastante repetitiva pero básicamente el plan de hoy si hay gente que se apunta espero que sí de la alianza va a ser secuestros quiero que nos secuestren por lo menos una vez que es una mecánica que no llegué a explicar yo creo que nunca, ni siquiera en la versión japonesa vamos a explicar entre comillas Time Attack que ya lo expliqué más o menos en profundidad en la versión japonesa y le pondré un enlace en el vídeo o por debajo o algo así explicándolos Time Attack porque tiene bastante bastante rollo y lo que haremos será repetir una misión muchas veces lo cual va a ser bastante aburrido pero si nos secuestran habrá pingües pingües beneficios hoy, aunque no lo podemos saber, estamos en una semana especial que se pueden hacer los afixes, los aumentos de las armas y especialmente de las armaduras con un 10% más de probabilidad y eso es muy útil porque están ahora mismo los mercados que se mueven mucho los precios hay cosas interesantes que vender o que comprar para mejorar tus armaduras ahora que es más fácil que no falle como una escopeta de feria Dudu cuando te intenta hacer las armaduras así que lo que estamos haciendo bueno lo que he hecho la verdad es que una vez nada más pero he sacado un par de millones o sea que no me parece mal es intentar ir a cierta misión secreta especial porque estoy matando a ese enemigo yo solo cuando todo el grupo está por aquí no estoy a lo que estoy pero bueno básicamente una misión especial en la que te dan una fix un aumento especial para las armas o armaduras de armadura realmente es que se puede vender y además puedes conseguir modulator que también se vende caro así que he sacado algo de dinerico pero en cuanto consiga hacer el bingo que no me he fijado la verdad si estamos si ha salido algún fanbanzer pero se ve que no en cuanto consiga hacer el bingo me cambio de personaje y me pongo porque en esta misión subimos bastante de nivel y dije que al mago quería haberlo subido a nivel 70 solamente lo he podido subir a nivel 65 así que estamos en ello aunque esto lo tengo en 65 ya y con mi clase principal incluso ya tengo los 10 escubes de clase que es una cosa que no he explicado todavía me parece así que ya lo mencionaré en algún momento probablemente cuando llegue con el force al 75 pero cuando llegue con el force al 75 imagino que mostraré las misiones ultimate pero como ya digo no va a ser hoy me temo además ha sido de repente ha sido una semana de afixes así que hay otras cosas que hacer como farmear iba a decir returner pero es que van a cambiar el nombre porque por supuesto que van a cambiar el nombre y modulator que eso por lo menos no van a cambiar el nombre alguno de estos objetos es de 10 estrellas y no se cual así que cogeré todos que fallo y si hay que dejarse la meseta en dudu ya me he dejado bastante meseta pero podría dejarme más de hecho estoy planeando dejarme un poquito más de meseta en la semana de los afixes que solamente el 10% le podrían haber puesto 15% pero bueno podrían hacerse bastantes cosas bastante más seguras pero la semana del 10% de que las cosas se funcionen parece que fuera poco tú eres banser o eres el otro tú eres el otro tú no banser tú eres bansi necesito a tu otro perro para que me den el estúpido logro si no lo del bingo si no he venido para nada bueno la experiencia tampoco está mal aunque tenga el personaje de máximo nivel hay una mecánica en la que técnicamente tienes que subirlo 10 veces más así que la experiencia no me sobra y los objetos raros que me están dando que me están dando scoobes quieras que no tampoco está mal me han dado tres scoobes solamente por participar que aquí te lo sueltan en el suelo directamente en esta misión en extra hard claro en streamly hard o como lo hayan llamado no 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 el equipo macho aunque ahí arriba me ha dejado un enemigo que matar pero bueno es que importa está siendo esto muy caótico yo realmente solamente quiero que aparezca cierto enemigo no hace más que ser robes estúpidos pero que le vamos a hacer vale esta vez prometo que no me separaré tanto de la peña puede que sea mentira en esta misión en extremadamente difícil o en streamly hard o como se quiera llamar dan bastantes badges 2 la verdad es que es un buen sitio para venir porque las armaduras de 13 estrellas 12 estrellas perdón las dan con esas badges hasta donde yo sé aquí hay que matar a los jefes y no a los pequeños ya pero es que honestamente a veces estoy mirando a otra pantalla a veces estoy mirando a otras cosas y me pongo a disparar de forma automática me he puesto el launcher para no tener que pensar mucho y estoy matando enemigos normales también pero ea y tranquilidad en los medios así que hay daños colaterales pero bueno esta misión también cuanto antes la termines antes la repites así que tampoco pasa nada y si te haces un ps de burst pues te haces un ps de burst eh brazos que no sirven de nada esto es un scube bueno es y nos hemos dejado un enemigo ahí arriba y ahí sigue meh ahí está bien pero sigue sin salirme el estúpido perro o más bien es un gato grande no lo sé el tigre este voy a matar al enemigo ese que está ahí arriba nada más que para ver si cambia la misión y por casualidad sobre salida otra misión distinta míalo nos dejamos al pez queñín este aquí y enseguida la voy a repetir porque no me ha salido el jefe que yo quería de hecho estoy solo a la gente sí que ha completado más misiones que yo será posible que por 13 puntos a veces me confundo porque dan objetos de 10 estrellas y son scubes que te dan directamente en el inventario y me pongo a buscar a ver digo si han soltado algo de 10 hablando de 10 puntos son los que me quedan por favor ah vaya la misma misión en el mismo sitio en cuanto a estos enemigos me piro hay que repetir la misión ahí está pues a tomar por culo tampoco es que sea una muy buena misión ya si la estoy haciendo por la experiencia y por y por el la posibilidad de que completar el bingo maldita sea sin tener que meterme a posta porque fanbanser es un problema fanbanser realmente puede aparecer solamente en de forma aleatoria o en las advance quest y es que no me apetecía hacer advance quest estos días y viendo que aparecía esta misión digo joder voy a ver si por fin consigo completar esto porque advance quest el forest no lo he hecho últimamente entonces como estaban las misiones estas que bonificaba que te dan mejores recompensas hacer las otras no me he puesto a hacer el forest precisamente para matar al fang como se llame si podría si podría podría hacer el fanbanser ese pero bueno ya que estoy aquí también me llevo también me llevo valles 2 joder que son bastante valiosas ya se ha estrellado alguien es que no falla aunque que se estrella alguien puede ser una buena forma de sacar a lo mejor un ps de burs pero no sé si realmente tampoco lo necesitamos aquí muchísimo a mí precisamente no me interesa qué pasa si ignoro al avión que se ha estrellado nadie joder ningún jugador me condenaría el caso es que no va a salir el perro estoy viendo que no va a salir el perro ya verás como no va a salir el perro yo solo quiero recuperar a mi perro ya se va a encargar el elefante magnífico solo un perro uno nada más con eso me basta pero es que puede salir el pequeño puede salir el otro en lugar del que busco y no completar la misión si es que además lo cachondo es que esta misión ya la había completado con anterioridad durante estos días cuando ya estaba el el bingo creo y no la tengo cumplida así que el perro no es la primera vez que se me niega a salir ahora au ni au por cierto no sé si hemos mostrado esto nunca dónde está pero ni au ha cambiado porque estamos en evento de aniversario de sonic y ahora va disfrazado de sonic y tiene algunos camuflajes buenos macho dejar en paz al puñetero avión aunque no sé si lo voy a ver porque creo que debe estar muerto ya cuando quiera llegar hacia él también tengo mejores armas de movilidad por qué me intento hacer movilidad este arma ah no acaba de irse no se le ha llegado a ver eh imaginaos un gato vestido coño no tú eres el snow será posible que no vaya a salir nunca el que necesito necesito a fang banser fang no snow pues así no hacemos nada al final me parece que voy a tener que completar el bingo por mi cuenta en en las misiones avanzadas como me temía que pocas ganas pero bueno aún quedan cuatro días aún puedo dejarlo para más adelante completaré esta misión y si veo que no hay suerte joder macho siempre un momento no es bansi se da capullo pensaba que era él no tenía que ser el otro han salido todas las posibles versiones bueno no todas realmente pero que no son el perro que busco maldita sea hubiera triunfado de no haber sido por esta entrometida misión y su estúpido perro me habría salido con la mía pero seguramente cambie de personaje porque esto es rica experiencia que me podría estar llevando con mi nivel 65 esta misión es de las que dan bastante experiencia a ver me estoy llevando también bueno razonable experiencia me estoy llevando escubes de clase quieras que no eh otro sonic niego a ver si esta vez lo veo macho donde ha aparecido y deja de moverte con esta arma que no está que no es la efectiva ahora aquí está es menos feo que el sonic de la película como iba a ser originalmente pero no te creas que por mucho lo que sí que puede dar lo que no hemos visto es que tiene un arma que es a ver si me suelta el camo pero creo que lo tenía que haber soltado ya no me lo ha soltado tiene un camuflaje que creo que a lo mejor tengo que tener guardado en alguna parte porque me lo ha debido ya puede dar los puños de knuckles o puede dar la el monopatín este volador que estaba en el sonic en el sonic riders el de la Wii el Zero Gravity que siempre es entretenido que es un camuflaje para las botas pero debo tenerlo por ahí supongo creo que me lo he tenido que dar en alguna ocasión pero no sé si recuerdo esto de este o de la versión japonesa claro que eso me pasa mucho pues creo yo pues creo yo que me voy a fastidiar y tendré que hacer esa misión por mi cuenta voy a cambiar de personaje cuando terminemos esto lo doy por imposible el perro no existe es mentira son los padres no sé por qué mato normales no sé por qué mato normales no sé por qué mato normales están donde están la gente en el mapa oh wow me he vuelto a quedar absolutamente solo de nuevo y justo va a aparecer un pesee burst pues nada Debió entrar un poco tarde a la misión Y entonces he pillado los grupos a destiempo Como esta misión es Entrar en el momento que tú quieras Yo ya la he completado antes No me hace falta completarla de nuevo realmente ¿Para qué? Es tontería Perder tiempo aquí No estoy siendo eficiente por estar yo solo ¡Ea! Luego guardaré los objetos que me han dado y todo lo demás Seguro que no se me olvida Dejarme cambiar de nuevo al mago Aunque han cambiado cositas Bueno, he subido de nivel Y no todo lo que me hubiera gustado Pero he subido de nivel Y le he cambiado el traje Por uno de estos que han regalado Con... bueno, regalado Con el pase de... Dorado El pase de batalla este Le he cambiado el color Se lo he puesto azul Lo prefiero para el personaje Así que... Pues eso Hagámoslo en Super Hard Y consigamos algo de experiencia que me vendría bien Y aparentemente he cogido las diarias He cogido todas las diarias Sí, vale Y hay una de hacer una misión de emergencia Que tampoco me vendría mal Me acabo de dar cuenta que tampoco tengo al perro ese Le cuesta salir al perro ese No lo sé Aunque con este sí que me salió Lo... El bingo va por el personaje Y aquí sí que lo tengo completado entero Aunque las ventajas tampoco... O sea... Las recompensas que daban tampoco eran tan buenas Honestamente Pero es lo que hay Que por cierto Con el otro personaje Espero haberme tirado 250 de... De rare drop La verdad es que no me acuerdo Si lo hice Ah, y el arma es nueva Y... Las armaduras No las tengo del todo hechas Pero son nuevas también Luego repasaré un poco Lo que ha cambiado Más o menos del personaje Mag, no te he dado de comer Que compro los monomates Apuesta para darte de comer Que me da ventajas esto Básicamente ahora mismo me dedico a tirar Técnicas eléctricas Aunque No las tengo subidas en la clase Sigo sin haberme decantado por ningún elemento De verdad que tengo que mirar Cuál es el que me viene mejor Pero es que son las con las que más quito Yo creo ahora mismo Kizonde quita bastante Y el... Nunca me acuerdo del nombre Nathonde también Ah, y ahora tengo algo más de PP Gracias a Dios Y un poco más de vida 144 Gracias a las armaduras Que aún debería subirlas un poco más Debería ponerme en 150 Espero dentro de poco DPP que ahora Me permitirá tirar algo mejor Algo mejor las técnicas Y he cambiado también el disco O sea, el anillo este Para tener una habilidad Que me quita vida Pero recargo PP más rápido Así que Los problemas que solía tener De tan poco PP Que ¿Por qué hay tan poca gente? Estoy entrando a los grupos A destiempo, eh Dejadme intentarlo de nuevo Estoy entrando a los grupos Como te meten el grupo que sea Cuando está saliendo la gente Entonces es cuando me está metiendo a mí Y entonces tengo que esperar A que se meta más gente Si queremos ir rápido O algo Preferiría Que me metieras con un grupo Que acabe de empezar Si fuera posible Pero ahora ya Va a ser difícil Esperemos Está siendo todo muy atropellado Ahora macho Por intentar Vale Aquí hay gente Que definitivamente está empezando Ahora A ver si con suerte Terminamos Vale Ahora ya me han hablado Ahora después invito A la alianza Darme Darme el tiempo de la misión Básicamente E invitaré Ay mierda Cambié las técnicas de sitio Que tonto que soy Y hay un jefe Y yo estoy aquí Con enemigos normales De nuevo Aunque bueno Iba a decir No es el perro Pero ya no me importa Que no sea el perro Oof That's it Oof Oh There's it De todas formas esta misión es Bastante regulera Ah Hay una cosa que no hemos comentado Cuando Ahora mismo los parches en el juego Están siendo cada dos semanas aproximadamente ¿Vale? Una semana Introduce una misión por ahora Y a la semana siguiente suele introducir otra Cuando Metieron a Luzer Vamos Primero metieron la misión de Luzer Y luego metieron la misión de Una De De la nave esta poseída Vamos con enemigos Con enemigos Darker Con Fall Spawn a casco porro Que salían muchos jefes y eso Ahora Han metido a Magatsu Pero en la segunda semana han metido la peor misión De la historia Y la lástima Bueno, lástima entre comillas Es que creo que no la vamos a ver Porque no la ha habido los live stream Creo que no Porque salen las misiones programadas Con antelación Creo que por ahora En ningún día de los live stream Está programado Que vaya a aparecer la misión Pero es La peor misión Es una misión Que tiene otro nombre Pero la verdad es que no me sé cómo se llama Es una misión que llamamos Hot Wheels Y es literalmente la peor misión Cuando dijeron Cuando anunciaron hace poco Que todo el contenido Significa todo el contenido Me temo que eso tiene su parte buena Y su parte mala Estarán todas las misiones que moran Pero también estarán todas las misiones Que son una auténtica mierda Pinchar un palo Sobre todo la peor de todas Que es Hot Wheels Que Si no hace falta hacerla Sería lo mejor Y yo sigo A mi puñetera bola Matando a los enemigos Que me apetece a mí ¡Ay coño, Umbra! Que este te da más rared drop ¡Pégame! 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 Aunque en Super Hard Tampoco me importa tanto Pero en todas las que he hecho en Strachar No se le ha ocurrido salir Y también me puede dar un palo Que la verdad es que lo tengo ya Que es este El cane de Umbra Puto Hot Wheels es interesante Cuanto menos Esto es un palo Y a lo mejor tiene mejores afixes Que tengo Así que por qué no De hecho Si sé que ese drop rat Es un palo A lo mejor le podría poner Rave Drop 3 Cosas mías Luego lo Veremos a ver Pero hay un sonido Miao en alguna parte Y no lo veo ¿Dónde está? No está aquí abajo ¿Me lo he perdido? ¿Dónde está? Ah Que estaba aquí todo el tiempo Maldita sea Guau Vale Ok Mira Otro perro Que no es el que buscaba Aunque ya digo No con este personaje Así que me da igual Dios Que rápido se ha muerto Creo que no lo he llegado A pegarle ¿Verdad? Iba a decir Esta misión es buena experiencia Pero No te creas Que tanta Porque me parece Que no voy a llegar A subir ni un nivel En los Dos intentos Pongamos Que no va a dar tiempo De todas maneras A partir del nivel 50 Empieza a costar Un poco más subir Es normal Que subas menos Pero es que hasta el nivel 50 Se sube Casi gratis No os preocupéis Que por subir de nivel No va a ser Que dentro de Más o menos poco En agosto Van a meter el nivel 80 Así que Niveles para subir Va a haber Vale A ver si lo puedo ver Por fin Mirad el arma que lleva A ver Un segundo No lo matéis Si no metas el arma En la roca Que bien Muchos efectos Se ve más o menos Viene Ahí está Los Se ha llegado a ver Vamos El patinete Uf Los punos de Knuckles El patinete Del Sonic Riders Y ya está Eso es todo Tampoco tiene eso Tampoco tiene muchos Subirá todas las claves Al nivel 75 Da bonus de stats Claro Ya lo sé No es la primera Ni la última Es que tendré que decirlo Que por cierto Se me ha olvidado Coger la bonificación Del Ranger Ahora que lo pienso Con otro personaje Nunca cogí el logro Cuando lo subí ¿A dónde estamos yendo? Seguirme No A ver ¿Por qué? Así es como que sí Y luego vais para otro lado Venga Para abajo Hurra narrada Iba a decir Me he vuelto a quedar solo No Hay nueve personas Todavía Pero veamos Como de cierto Es eso Vale Fallo mío Tenido que haber esquivado De verdad estamos diez En el minimapa No me lo parece Y tendría que ir repitiendo La misión ya Si quiero hacerlo Una vez más Así que agradecería Que te murieras Señor Por meterme A donde no me llaman Tampoco va a dar Nada tan bueno El C Pero Ahora está muerto Vale A tomar por saco Es experiencia Voy a decir mismo bloque A ver qué pasa Diez Ok Uff Qué poca experiencia Ha subido De verdad Recordad Que daban más experiencia Aquí Pero se ve que no Y me tira Al cien por cien De experiencia A lo mejor Me lo puede haber guardado Esta es la última Así que Dame experiencia Extra Por favor Ahora Que hace un nivel 75-73 En Superhard Imagina que estará jugando Con alguna otra persona Porque el líder Del grupo Y en ¿Por qué no te metes En extrajar A conseguir Valles Dos Ah mira Ahora se puede ver Mejor el arma Esa es el arma Está dividida En dos partes Pero Con ciertas armas Es camuflaje Para varias armas Si no recuerdo mal Sí que aparece Como una sola cosa Como el monopatín Entero No me acostumbraría A cambiarme Las habilidades De sitio Me tremo Uh ¿Eso es el monopatín? Sí String Gear No me acordaba El nombre No me acordaba No me acordaba Imagina que Code Dume Pues me temo que nivel 65 me quedo. Ahora cambiaré de personaje como dije y vamos a tener que hacer la mecánica de los secuestros. Tenemos a gente de la alianza, bueno a lo mejor todavía están haciendo la misión, pero para hacerlo. Vamos a ver aquí donde quería... Estamos 8 solo, imagino que se irá saliendo más gente, de todas formas esta misión no ha merecido la pena, no tanto como hubiera gustado. Si hay enemigos ahí, ¿por qué? No entiendo el recorrido que hacemos. Vamos. 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 Además, bueno, lanza ahora mismo no estoy usando. Podría. Commerce. No, solo nos va. Vamos a comer, vale. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. lo recuerdo. No será un sentenze. Si fuera un sentenze no estaría mal. Pero imagino que no, no lo sé. No, 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 por innata me refiero a la de más 35, no a la otra. Es un factor. Ahora lo comprobaré. Ahora en fin de tiempo lo comprobaré, porque este arma al fin y al cabo se va a quedar anticuada más pronto que tarde. Pero si puedo meterla en otro arma, pues eso que me llevo. Su habilidad. Ah, vaya, se ha terminado. Vamos a matar más enemigos, pero no he llegado a subir al 66. Me he quedado cerquilla. Claro, que en el árbol cogí Rode Drop. Pues sabes qué, me ha venido bien, en lugar de experiencia. Al final no me voy a quejar. Dios, no esperaba. También no me he puesto a hacer ultimate todavía, porque quería entrar con el mago para las compound, así que... Me estoy saliendo yo muy rápido. No sé si alguien todavía tenía gente que matar y eso, pero... Nah, tampoco no me va a dar nada mejor de lo que ya me han dado. A ver, a ver, a ver el arma. El factor de la Mars es una S-Class, entonces no puede existir todavía. No habrán metido esa mecánica aún, ¿o sí? Ok, es la lanza. Tengo un millón y medio que se me olvidó. Ah, coño, el Umbra. El Umbra a lo mejor me hubiera interesado... Qué tonto estoy. Haber hecho el app... el appraisal mejorado. También, para meterle más Rode Drop. A lo mejor está para comprar en las tiendas de la gente barato. Ah, un momento. ¿Solamente es Lucky Charm 2? ¿No era 3 el que podía escoger con el mejor A-O? Recuerdo mal. A lo mejor en el japonés sí que lo es. Voy a hacer esto, aunque puede que no me deje apenas oro. Son 150.000 de meseta. Tampoco pasa nada. Primera arma de 13 estrellas. Por algún motivo, en el bosque, en Super Hard. Revolsio. Imaginaba. Ah, tiene Mark Agnar o Anger. Ah, no está mal. Pero no es un Ball de Especial K. O sea, algo se puede hacer con ella. Eh, no PP, pero bueno. Más... solo 4. Vamos a ver un momento. Ech, Blin... Oh! Blin 5. Eh, ceguera 5. Esto para loser. No te creas que es una tontería. O sea, un poco sí, es una tontería. Pero... Ahora loser sale de vez en cuando. O loser. Ah, así que... A ver... No es lo mejor que me hayan podido dar. Que la primera 35 sea una revolución me lo imaginaba. Es lo suyo. Es el arma que más dan de 35. O sea, de... Perdón, de... Ah, bien, de la 35 máximo. De... De 13 estrellas, pero... Eh? Es gratis. Guardémoslo para el Hunter. Y yo tengo aquí cosas en inventario que están hechos una mierda. ¡Ey! ¡Ey! Que sí que me han dado Lucky Charm 3. Sin querer. Pues mira que bien. Ok. Esta... La verdad es que ya no me sirve de nada. A lo mejor la puedo vender. Esta es la que me voy a quedar, sin duda. Lucky Charm 3. Y... Esto se vende. ¡Uuuh! 20.000. Total, ya tengo 3... Ya tengo 3 de estas. Puedo venderlo. Tengo uno por cada personaje. Eh... Venderlo ya. Perdón. No. Aumentos no, tonto. Aquí estamos. 19. No. 19. 9. 9. 9. 9. 8. Efectivamente. Tampoco es que me vaya a sacar de pobre. Tampoco es que me haya gastado todos los cuartos en intentar hacer afixes y me haya quedado a medio. Pero ahora mismo estoy con los dineros bajo mínimos. Pero oye. Tengo casi hechas las armaduras de por ahora. Así que algo. Eh... Muy bien, señores. ¿Qué hacemos? Ah, esto lo voy a guardar. Todo esto también. Y he convertido ya los... Me he puesto brisa también. Lo que pasa es que los afixes no están puestos todavía. Estoy en proceso de hacérmelos. Así que, bueno. Con un poco de suerte me pondré en 150 de PP. Sin contar con las ventajas de clases, pero no he subido Braver, no he subido Bouncer, que me parece que esas dos daban PP ni nada de eso. Eh... Gente de la alianza, ¿quién estamos? Unos cuantos. ¿Quién quiere ser secuestrado? Me he guardado la meseta, no como antes. Sí, vale. Tengo que subir al mago eventualmente, pero todavía no va a ser. Voy a cambiar al ranger. Como siempre, hace falta nivel técnicamente para ser secuestrado nos hace falta nivel 50, pero cuanto más nivel tengamos, más rápido matamos a los enemigos. Y mejor, porque ahora mismo, la mecánica de secuestro la voy a explicar en cuanto cambie de personaje de nuevo. Básicamente, es repetir una misión una y otra 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 vez. Y, si tienes suerte, a lo mejor a la veintena de veces, y si vas sin coñas, te secuestran. Si te secuestran, vas a una misión que puedes conseguir... ¿Cómo se llamaba aquí en la versión norteamericana? Vaya por Dios. Veterans Resolve. Y no quiere aparecer por algún motivo. ¿Hola? La búsqueda esta funciona también como la versión japonesa, ¿eh? Ok, pues no me lo muestres. Ah, perdón, tiene que ser Veterans Resolve 1. Magia, sí que existe. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y cuesta este dinero. Así que... Es una forma fácil de ganar unos 2 millones, más o menos. A ver, en realidad la armadura que te dan tiene solamente un affix, pero es muy fácil subirlo a dos affixes, así que... Es básicamente garantizado con la semana esta en la que estamos. Y pongamos 2. ¡Oh! ¡Ah, interesante! 8 millones. Dudo que esto se venda, es demasiado caro porque todavía no se puede mejorar al nivel 5. Pero cuando juegas a la misión esta, básicamente te secuestran y te llevan al nido de los Darker este, que es una misión de emergencia que aparece de vez en cuando. En esa... En esa, te tengo que invitar al clan. Espera un segundo. ¡Ay, Dios! Como he cambiado de personaje, el mensaje privado lo he perdido. Te tengo que invitar a la alianza, dame un segundo. Básicamente es muy aburrido. Tenemos que repetir una misión una y otra y otra vez, pero si te secuestran pueden salir... Bueno, al final salen garantizados clones que te dan Modulator, que también se vende de manera interesante. Básicamente estamos hablando de sacar dinero e intentar aprovechar la semana de los afixes. Pero Modulator... ¿Por qué no me funciona la búsqueda? ¿Le echo yo algo? Ok, eres magnífico, buscador. Modulator también cuesta dinerico. Ponle... Si tienes suerte, si tienes mucha, mucha suerte... Vamos a poner que le has sacado 4 afixes. 3.000.000 Una armadura con 4 afixes con Modulator. Ponle 3 afixes. 840.000 Ganas Pasteja. Y pongámosle 2 afixes. 210.000 Que esto va a ser lo más común, a mí me salieron con 2 afixes nada más, pero... Ya hemos sido secuestrados en el pasado. Pero es garantizado que te van a dar algo con Modulator. Las armas, si tienen muchas ranuras, también con Modulator no es tan mal. Pero garantizado te dan un arma con... Una armadura, perdón. Que es esa armadura de fuego. Que hemos visto, te dan una con Veteran Resolve. Y esa... Armas... Vamos a poner 6 ranuras. 3.700.000 No está mal. 5. 2.000.000 7.000.000 Seamos super... 10.000.000 8.000.000 Va a ser imposible, pero por qué no. No existe. No hay a la venta ahora mismo. Maravilloso. Perdona. Eh... RT Kira. He perdido el mensaje, pero... A lo mejor si le doy a... No, claro. Como he salido y vuelto a entrar para cambiar de personaje... He perdido el mensaje privado. ¿Te llamabas RT Kira en el juego también? Puedo buscarte por... Por Arps. Supongo que era barra baja. Pues me equivoqué. A lo mejor lo he escrito mal. Si pongo Kira aparece algo y no tiene que ser exacto. No me fío. Porque cosa con modulato se vende bien. Sí. Definitivamente se vende bien. Y no es tan super, super difícil. Super Harry me sale una de 13 estrellas. Dice a Monsi como a mí. ¡Sin la barra baja! ¿Con espacio entonces? ¡Sin la barra baja! Aparecer aparece. A ver si aquí tengo alguna pista que me dé... No me aparece ninguna pista que me diga que... Que seas este, pero supongamos que sí. Ah, me ha enviado otro Whisper. Vale, perfecto. Vale. No lo había visto. Estoy ciego. Ya te había encontrado de todas formas. Enviado. Vale. ¿Quién tenemos de nivel 50 o más? A ser posible, cuanto más nivel, mejor. Cuanto más rápido matamos a los enemigos, menos... No menos veces tendremos que repetir. Pero más rápido se harán las repeticiones. Para... Para las cositas de... De hacer. Yo 70... Ah, estamos en el... Bueno, estoy en el bloque 56 porque es en el que me han metido. No por otra cosa. Ah, sí. No le entregué esto. Esto también, ¿por qué no? Y con otro personaje se me olvidaron entregar las misiones también, pero bueno. No tiene importancia. Tengo... Me falta hacer en esta semana una misión esta de los tiers, que creo que no la voy a hacer nunca, macho. Destruir 5 contenedores naranja. No hay forma de que me aparezcan naranjas. Maldita sea. Estamos en el 56. Depolais está aquí, pero no quiero invitarle. Les voy a hacer el vacío. No puedo verte. No. No. Bueno, puede. ¿Quién quiere ser secuestrado rápido? Tenemos el cupo limitado. Por cierto, me voy a meter al Discord ahora para hablar y eso. ¿Quién quiere secuestros? Anda, rebel. Ah, Harlock es uno de los nuestros. ¿De quién es el personaje? No me sonaba. Ah, de RTK. Ah, vale. Por eso no me sonaba, claro. Porque es nuevo. Promociones. El caso es que se me ha olvidado mencionar una cosa. Los secuestros es una misión solamente para cuatro personas. Así que... No cabemos todos. Que por cierto, o sea... Es aburrido de narices. Solamente si tenéis aguante y no tenéis nada mejor que hacer. Y a lo mejor estéis ligeramente reclinados. Como acabo de hacer. Porque vamos a tener que estar un rato. Puede que tengamos que repetir la misión 20 veces aproximadamente. Y no es ninguna exageración. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere entrar en la misión? Tengo ADPARIS y ARREOL. Pero aquí somos muchos. Es un poco cansino. Yo aviso ya. La recompensa es buena. Son dos milloncejos. Que nunca vienen mal. Siempre que lo vendas, claro. En la tienda puede que no lo vendas. Que no te lo quieran comprar. Pero ahora mismo con las afixes supongo que habrá mercado. Espero. Hombre, yo vendí uno. O sea que hace unos días. Vamos a farmear RETURNER. Que se llama aquí... Bueno, y modulator. Que se llama VETERANS RESOLVE. ¿Qué misión vamos a repetir? La de siempre. HARKOTAR. Bueno, HARKOTAR. Si son cuatro... A ver. Tenemos que hacer una misión que no da experiencia ya. Pero... Da... Recompensa si nos secuestran. Así que... Vamos a hacer una misión que no nos da experiencia ni objetos. Nos darán los objetos cuando superemos las veces. Vamos. Cuando nos secuestran. Cuando nos secuestran, de verdad. Así que... Quien quiera hacerlo, que diga sí en el chat. Del clan. De la alianza. Vamos. Para saber a quién invito. Porque si no, no vamos a caber. ¿Vale? Vosotros ya estáis metidos, en realidad. Así que... Pero se os puede echar. Yo no. ¿Quién es ese que siempre dice yo no? Eh, si no, no podemos hacer a tres. Pero hombre, a cuatro es ligeramente mejor, al máximo. Bouncer Braver. Uh, clase golf. Interesante. Pero vamos a tener que repetirlo bastante. Y cuidado con el nivel cincuenta, no te nos mueras, eh. Si es posible. ¿Cuánto tiempo? Siempre una clase golf. Pues vamos nosotros cuatro, venga. Eh... Qué bien invitar yo. Cualquier cosa me veo el resumen del directo y veo el procedimiento. No hace falta ser muy listo, o sea... Es coger la misión, hacer la misión, repetir 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 la misión... Y así hasta veinte veces. Vamos para allá, entonces. Eh, si queréis coger... No os tiréis bufos. Si tenéis doscientos cincuenta de rare drop, tiradlo cuando nos secuestren, no antes. ¿Tengo doscientos cincuenta? Ups, no tengo. Me se han gastado. Porque me lo debí echar. Darme un segundo. Necesito más scoobes, los gasté por cosas. Coger rare drop si podéis, para después, pero no para antes. ¿De dónde estoy yendo? Ya digo, no lo uséis hasta que no... ¿Por qué tengo ocho scoobes encima? Porque no he cambiado, no he guardado las cosas de cuando hice la misión con este personaje, claro. Inteligente por mi parte. ¿Qué más tengo encima? Oh, Dios mío. Es darme un segundo que me he dado cuenta que no he hecho absolutamente nada de... Del inventario, de organizarlo, ni de nada. ¿Y por qué tengo cuatrocientos mil de meseta? Uf, dos ardillos. Un segundo. Enseguida estamos. Vale. 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 Ahora sí. El inventario está limpio. Tampoco es que fuera a coger objetos en la misión de farmear, pero sí en la buena. Nos guardamos un tribus, sí. Si queréis tirar un tribus y un rare drop, pues eso. Voy al Discord, por cierto. Hola. No, oigo un pijo. Ya le he vuelto a liar, seguro. Un momento. Vale. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no oigo absolutamente nada? ¿Jairo? ¿Vosotros oís a Jairo? Es que veo como que se ilumina el Discord, pero no oigo nada. Y no sé por qué no oigo nada. ¿Oís a Jairo hablar? ¿Hola? ¿En qué dispositivo de salida está? ¿Hola? No, nadie te oye Jairo. Veo, lo más cachondo es que veo que se ilumina el puntito. O sea que debe ser problema mío. Un segundo. ¿Probemos otra vez? ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale. Ya está. Sí, el problema era mío. Era de que me cambia los dispositivos de audio esto cuando le apetece. Vale, pues pillamos árbol del clan si queréis pillar Rare Drop, pero dura solamente un par de horas. Debería dar tiempo, pero bueno, ya veremos. Yo tengo pillado de antes. Y no me acuerdo qué pillé. Creo que Rare Drop. Vamos a crearlas. Ah. Voy a hacer una cosa también. Que es importante e interesante. Las misiones están organizadas como misiones principales, misiones de la historia y subquest. Y en subquest es donde están las Time Attack y todo lo demás. Hay una opción para cambiar eso que salga de otra manera que me gusta a mí más. Y está en alguna parte, efectivamente. Primero, esto me gustaría mostrarlo. Y esta, la opción de Quest Counter Bien, Category View o Summary View. A mí me gusta más cómo aparece en Summary View. Porque ahora las misiones aparecen como lista de misiones, unirse a misiones y luego ya historia, práctica y demás. Le das a las misiones y aquí te va a hacer todo junto. Y primero las amplificadas, que me gusta más. Así que, tengo que hacer el string quest en algún momento con este personaje. Time Attack. Vamos a hacer Time Attack. Esto, a ver. Esto no va a ir de Time Attack. Esto va de que nos secuestren. Esto va de Abducciones, que se llama, me parece. Tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero estas misiones ya expliqué cómo hacerlas de forma rápida todas en la versión japonesa. Pondré un enlace en YouTube cuando suba esto, que seguro que me acuerdo definitivamente para ponerlo. De cómo hacer las misiones de Time Attack en la versión japonesa, que es igual. Para hacerlas de manera rápida, porque la mayoría de estas misiones tienen algún atajo secreto que tienes que activar para hacer la misión más rápido y más eficientemente por si te piden farmearla o alguna vez. Los tacos en su época había que hacerlos diariamente con todos los personajes, así que tengo alguna experiencia. Pero sin embargo, esta última misión, la de Haruko-Tar, es distinta. Y es la que vamos a hacer. Es súper difícil siempre para que nos puedan secuestrar. Y a partir de aquí, es cuando a lo mejor podéis intentar rebobinar para adelante en el vídeo, si estamos en YouTube o si estáis en YouTube o lo que sea. Porque vamos a repetir la misión muchas veces. Si queréis verlo la primera vez. Pero va a ser igual todas las demás. Es una misión en la que tienes que matar a 100 enemigos exactos. Incluido un jefe al final. Porque me voy a tomar la bebida, pero la normal. Y no te dan experiencia ni objetos. Lo único que sirve es para ver lo rápido que lo haces. O para ver si te secuestran. Que si tenemos suerte, mucha suerte, nos secuestrarán rápido y podremos acostarnos hoy en hora normal. Si no... Pues ya veremos lo que ocurre. Pero hay que tener mucha, 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 bastante suerte. Para que te secuestren pronto. Además, en este juego solamente te secuestran cuando no te conviene que te secuestren. Si joder no, estaba subiendo otra clase secundaria que no tengo una mierda de objetos. Ah, pues ahora te secuestro. Y cosas así. Venir a la puerta esta cuando estéis listos. Y matar enemigos. Es literalmente matar 100 enemigos. No tiene más. ¿Te imaginas que no secuestran a la primera? No va a colar. Sería muy bonito. Pero no va a funcionar. No va a colar. No cuela. Ahora, aquí en la cuenta atrás es cuando puede que no secuestren. Debería aparecer esto en rojo, pero efectivamente no. Bueno, pues empezamos. Empezamos. Me voy a poner el launcher para ello. No tener que pensar mucho. Matar a la gente en el bollo que suelen estar junticos en esta misión. Pero en lugar de experiencia ganada, si te fijas, pone great. Así, ah, genial, genial. Sí, estupendo, pero no experiencia para ti. Y esta misión no le pusieron ni experiencia ni herrar el drop porque hubiera sido la mejor misión para farmear experiencia. Y hubiera sido la mejor experiencia para farmear armas de tres estrellas al principio. Porque el jefe que sale es un jefe que tenía su propia línea de arma de tres estrellas. Que no han metido todavía, si no recuerdo mal. Pero quedan decentes en su época. Botón equivocado de nuevo. Y hubiera sido una misión que farmear estaría muy cheta farmearla. Ah, detrás mío. Sí, eso es lo que tiene, madre mía. Que no me acuerdo de dónde aparezcan. Tiene delito. Pero bueno, si saco un par de milloncejos... Eso que me llevo. Ea, estúpidos coches. Y no sé yo... Si esto ha sido la mejor de las ideas que haya podido tener jamás. Comprometerme a este proceso. En live stream. Es un live stream. No va a ocurrir. O ocurre a la primera o a la segunda o no ocurre. Y punto. Y a lo mejor me voy a comer los mocos. Igual que no aparecía un PSBurs cuando queríamos usar los PSBurs en la Salvan CQ. Porque ¿pa' qué va a ser un PSBurs? Pero os imagináis que ha funcionado y ya está. Imaginaros cómo es la misión rara. Usar la imaginación, maldita sea. Que veis demasiado la TV. Ocurrió como a la 23 el otro día. Esto lo hicimos otro día. Y pues eso. Que tardó en ocurrir. Pero pensar que la veintena es lo normal. Y eso no es... Muy inspirador. No da mucha confianza. Si te pones a farmear esto tienes que comprometerte. Creo que nunca había visto los ataques de Galgrifon. Antes se moría tan rápido. Los ataques de Galgrifon usualmente... Pero yo estaba reviviendo. Tampoco he ido tanto, tanto con este personaje y arma. Como con mi clase principal. Pero bueno, normalmente dura menos. Normalmente no suele subir a Light a los cielos. Ahora Galgrifon me cae regular. Galgrifon es un jefe del Phantom Star Online 1 y 2. De hecho, de la expansión. No aparecía en el original. Solamente en la versión de Gamecube. Y... Y era muy pesado. Le costaba mucho morirse. Y tenía ataques bastante cansinos. Porque toda la electricidad esta que tiraba. Y los torbellinos que tira los tiraba en el Phantom Star Online 1 y 2. Y ahí no podías saltar. Y ahí no podías esquivar. No realmente. No, o sea, no podías esquivar. Tenías que apartarte del camino del ataque. Y no, siempre era lo más fiable. Y era bastante más lento el movimiento. O sea, que era un jefe bastante más cansino. Bueno, van dos. O sea, la segunda es esta. La segunda de cuentas, me pregunto. Y ya lo descubriremos. No os preocupéis. Ojalá pudiera adelantar yo hasta cuando ocurra. Pero puede que desconecte el cerebro un poco. Y a lo mejor me ponga a hacer así tonto de baba. Disparar simplemente con el bazooka y ya está. Es una posibilidad bastante, bastante, bastante posible. A lo mejor me pongo a contar los granos de Gotelet que tengo en la pared. No lo sé. Pero cualquier cosa es más divertida que estar fijándome de verdad en lo que estoy haciendo. Ando, ¿tener una misión diaria de matar a Lula Sorcerers? Pues mira que bien. Hecho queda. Au, ¿cómo odio a estos puñeteros a los cicloendas? Que me pillan donde esté. Ea, pues se ha quedado buena tarde. Como me traje al brother, pues con el arco a puro clic derecho y ya está. Oye, ¿y ahora qué lo pienso? Misiones de emergencia programadas no haría a estas horas, ¿eh? Pero puede salir una aleatoria. El Hot Wheels. Oh dios, si es el Hot Wheels entonces no me importa. Una mierda de misión. Tal vez habría que mostrarlo, pero no, os lo imagináis tan bien. Imaginaos una misión que fuera la peor que podían meter, pues eso. Es, aunque creo que al semijefe lo hemos matado ya, al que sale aquí, ¿no? A la rueda. Sí. Básicamente es tener que perseguir a la rueda por una partida todo el rato y no se va a quedar quieta y es muy cansino. Y no solo una. Bueno, hay que perseguir a dos o tres a la vez. Ajá. Y son doce personas corriendo como tontos en Harukotar persiguiendo a los Hot Wheels. Porque son ruedas calientes. Que el nombre es una cosa totalmente distinta. Ah, y además de vez en cuando envenenan el suelo. ¿Por qué hago este ataque? Que no sé lo que quiero hacer. Bueno, pues láser. ¡Yuuu! Por lo menos, la música esta es la original. Cuando sale Galgrifon, la del Phantom Star on L1 y 2. La del jefe. Esta es la música que tenía, de verdad. Está bastante, bastante bien. Lástima que el jefe sea lo peor. Como odiaba al Galgrifon en el 1 y 2. Que por cierto, tendrá que salir la misión de Galgrifon. Que tenía su propia misión. Que era matar a muchos enemigos. Salía Angafungarde o Angafung, como lo hayan llamado aquí. Que siempre te puedo dar objetos interesantes. Y luego salía Galgrifon que te soltaba armas de tres estrellacas. Y bastante comúnmente. Esa misión la repetí bastante, bastante. A la tercera, sí. Ya, estoy seguro de ello, vamos. ¡Uy! Mira como nos han secuestrado. Oh no, por favor, secuestrador. No me haga usted nada. Tengo un pájaro encima. Míralo, aquí está Hawkwills. Este es. Y además no tiene ningún punto débil evidente al principio. Si no, rompen las cosas esas. Es lo peor. Por supuesto, los enemigos aquí tienen nivel 70 nada más se mueren rapidete. Bueno, así Hawkwills se aferra a la vida. ¿Quieres morirte ya? Lo bueno es que estoy cumpliendo misiones diarias que no recordaba ni haber cogido. Como lo juego con los tres personajes y luego, claro, no lo hago con todos, pues ahí se quedan cogidas. No le pude mucho a esta vida, pero que nos secuestraran rápido, la verdad es que sería un detalle. Por eso vamos por la tercera y ya no sé ni qué decir. Y las que faltan. No, 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 sí, o sea, esto, esto cada vez va a ir a peor, esto cada vez va a generar un poco más. He calculado mal todo, ya quedaba, bueno, mal. Ah, mira, se ha muerto. Supongamos que ha apuntado alguna vez bien algún objetivo que había que apuntar a ese jefe. ¿Qué importa? ¿Cuarta? Ya veremos, a ver, ya veremos, a ver. Si sale, si sale, si sale el secuestro, dejaré la animación entera. Aunque bueno, creo que no empieza hasta que no estamos todos. Uy, casi. Lo peor de todo es que no sabes si te van a secuestrar hasta que sale el 1, 2 y 3. Que se pone entonces en rojo. Hasta el 1 no estás seguro si te van a secuestrar. Es lo peor. Ay, la verdad es que no sé cuál es el mejor método para farmear esto porque hay gente que hace la misión entera y hay gente por lo visto que entra y sale, entra y sale y supuestamente eso puede funcionar. Pero tengo entendido que lo cambiaron o que ahora había que obligatoriamente, creo que al principio funcionaba, entra y salir, entra y salir, sin comprometer que hacer la misión. Pero luego me parece que lo cambiaron, creo, y no estoy seguro. Y como en este juego, precisamente enterarse bien de las cosas no es lo más fácil del mundo. Muchas cosas son rumores, prácticamente. O sea, que sea oficial el método de farmear bien ciertas cosas. A lo mejor hay algún mensaje en algún foro, en alguna parte, pero claro, no. Hay muchas de las cosas que no estoy realmente seguro. A ver, eh... ¿Y eso también pasa en la versión japonesa? Eh, mande. Eh, se me está escuchando de fondo. Me estoy oyendo ligeramente de fondo. Sí. Ok. Baja el volumen si puedes. ¿Así qué? A ver, hola, hola, hola. Sí, parece que sí. ¿Puede? Creo que ya no se oye de fondo. Vale, mejor, sí. Es que si no va a ser súper... Un incordio, vamos. Sí, es que estoy en el teléfono, así que... Ah, ¿estás con el teléfono? Pues se oye, no sé, sí. Me acabo de bajar la app de Discord. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uh, casa. ¿Qué tal? Posible. Estoy un poco en medio La mayoría están en PC Unos cuantos estamos en el Discord El Gripón Voy a haber tirado el Mac también Si, es porque a veces se muere un poquitín más rápido ¿A dónde apuntas mejor? La verdad es que cuando sale el Gripón tendré que cambiar otro arma Que lo mato más rápido, pero... Es que me da pereza No puedo esperar a que pongan los crafteos en el episodio 4 Ahí se va a mover mucho dinero Y al fin y al cabo es lo que mola Esta vez sí que nos secuestran de por ahí Deja de decirlo Que cuanto más lo digan menos va a ocurrir Esto te secuestraron cuando menos te lo esperes Cuando... El otro día creo que fue cuando de verdad Venga 5 minutos más y ya lo dejo porque es imposible Entonces es cuando nos secuestraron Es un gaping Como así ya es tarde, estoy hasta las narices Voy a cortar, entonces fue Aunque me parece que fue cuando salió Hot Wheels o algo así Así que nos libramos de hacer Hot Wheels La verdad es que... Fueron todo beneficios Me parece que fue cuando fue el primer Hot Wheels o algo así ¿Hubo suerte? ¡Sí! Mira la suerte Mira cuanta suerte Qué suerte A rebosar Sí Ah, puerto Ya que como ya digo no está pasando nada ¡No! ¡Full! ¡Full! ¡Mío! ¡Mío! ¡No! ¡Uma! Eh... Como... Tampoco estamos haciendo nada ni nada Al final que no estaba seguro si el lunes iba a haber live stream o no El lunes no va a haber live stream Eh... Así que haré lunes... De lunes a... O sea, perdón... De martes a viernes... Eh... Persona El lunes no va a haber live stream al final Tengo otra cosa que hacer ¡Cuánto bicho! Y eso es todo He conseguido ganar... 5 segundos de comentario ¡Buen trabajo! De la hora que estaremos aquí No... No... Tendría que haber intentado alargar la historia de alguna forma Pero no No da para más No da para más No se cae el pozo Ahora ya... No hay nada... Es que... Es que va a ser largo Va a ser largo de narices esto Es que es como la de nuevo final fantasy ¿Qué dices? Perdón. Que no lo digo Ah, es como la de Final Fantasy La... ... La historia se puede intentar alargar artificialmente. Ah, lo de Final Fantasy me quiero mucho relleno, pero bueno, sí. Lo que más miedo me da con el final no lo voy a comentar, pero lo comento con el Final Fantasy, pero cuando es Final Fantasy, no quiero spoilear así de repente completamente random. Se llama Fantasy el juego también, ¿no cuenta? Pero... ¿Es japonés? Pero no sé si me gustó las implicaciones que tenía el final para el futuro, vamos, del propio juego. A ver, si con que hagan tres partes me da igual que hagan lo que quieran, como hagan más de tres partes ahí sí me vamos a quedar. Porque te ponen la miel en los labios y ahí sin saber cuántas partes van a ser, ni cuánto van a costar, ni todo eso, ¿sabes? Es que ni ellos lo saben. Eso de que ni ellos lo saben no creo. El guión lo tendrán que tener, vamos, digo yo. ¿Cuál es esta, la quinta? Creo que sí. Pues aquí seguimos. Madre mía, las cosas más entretenidas con este personaje, no sé por qué. Con el Ranger, está maldito. Bueno, Ranger Braver. Eventualmente lo haré Clase Golf, posiblemente. No, seguramente querré hacer Gunner en algún momento, querré hacer Bounzer, o sea... Y subir al Braver y todo esto. Esta es la cosa para el mal de Dex. Bueno, y Phantom eventualmente, por donde estará chetísimo y será todo muy ridículo, pero hasta... hasta final de año no van a sacar Phantom. Así que aún queda. Bueno, si no se retrasa por algún motivo rollo pandemias y cosas, ¿sabes? O que el juego explote, que eso es lo más posible. O sea, que explote la Windows Store, que también puede ser, vamos, que se borre de internet de alguna forma, colectivamente, en todos los PCs. Posible lo veo. Pero es que menudo lanzamiento del palo. Ahí me parece que se habían filtrado cosas del episodio 4. Bueno, o sea, el episodio 4 ya ha ocurrido y eso, pero las voces de jefes del episodio 4 y todo eso, pues las han traducido a las voces y es curioso. Me parece que estaban por ahí. Tendré que escucharlas en algún momento. Hay algunos jefes del episodio 4 que la verdad es que no puedo esperar a que tengamos que hacerlos. Porque es divertido. Y hablando de todo eso, la historia tendría que hacerla en algún momento. Digo que la voy a hacer de vez en cuando, pero es que siempre hay más cosas que hacer. Siempre hay más cosas... iba a decir más entretenidas que mostrar, pero a lo mejor lo de hoy no es representativo. Pero la historia definitivamente quiero... quiero hacerla. Por lo menos los episodios 1, 2 y 3 tienen un pase. El episodio 4... no. Y episodio 5 y 6... Bueno, el 5 no me gustó especialmente, pero el 6 no estaba mal por ahora. Aunque no lo he llegado a terminar. Bueno, es que no ha llegado a terminar todavía en Japón, en el episodio 6. Terminará este invierno, precisamente. Y supuestamente empezará el siguiente episodio. Parece que estás comentando la guerra de las galaxias. No, si estuviera comentando la guerra de las galaxias a lo mejor no pude también el episodio 1, 2 y 3. Porque técnicamente el 1, 2 y 3 es el de las precuelas. Aunque bueno, Jar Jar siempre suma puntos. El personaje favorito de todo el mundo. Hombre, mucha gente ahorita prefiere ya a Jar Jar que lo nuevo, ¿no? A ver, es que Jar Jar... bueno, tenía gracia, eso es debatible. Pero... lo nuevo es que no tienen gracia ninguno, no sé, no tienen sangre. Y no son personajes muy interesantes, la verdad. A mí de las últimas películas que han sacado, la de Rogue One fue la que más me gustó. Esta fue la sexta... esta es la sexta intento, ¿verdad? Rogue One era interesantilla. Y bueno, la serie de Mandalorian está bastante bien, la verdad. Así que a ver qué van haciendo en el futuro. Pero la de Han solo es que ya ni la vi, es que ya me hinché de Star Wars. Demasiado Star Wars en demasiado poco tiempo. Pasamos de no tener Star Wars nunca a todo Star Wars, todos los años. Uff. No sé, es demasiado. Lo que tendrían que hacer es una secuela de la loca guerra de las galaxias y que se dejen de pronto 10, joder. Ahí es donde está el dinero, maldita sea. No, y también se emocionan con la serie, ¿no? Aunque... Ok. Aunque la verdad más que la loca guerra de las galaxias me gustaría que hicieran... Porque solamente hicieron una película. La guía del autoestopista galáctico. Eso me gustaría a mí particularmente. Que hicieran más. Pero ya ha pasado demasiado tiempo, me temo. O la película de Monster Hunter que van a sacar. Ah, es verdad, con Mila Jokovic, me parece, ¿verdad? Y Director El Marío, supongo, también. Como las películas de... ¿o no? Yo creo que sí. ¿No era Mila Jokovic la que iba a salir? Sí, 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 sí. Está atorada en un universo de películas de Capcom. No sé, yo se me hace un Resident Evil de eso. Y el marido de Director, macho, o sea... No, no. Es que... es que... no sé. Mila Jokovic será Jesucristo, básicamente, reencarnada otra vez, y ya está. Es que mi marido no sabe hacer películas, no sé por qué sigue haciéndolas. Macho, en lugar de hacerle regalos de aniversario le hace películas a la mujer, no sé. Qué pocas ganas. Un diamante o algo, tío. Que luego... no sé, la película... A mí particularmente no me gustan especialmente. Agh, se fue demasiado lejos para el láser. Bueno. Oh Dios, está haciendo ataques. Debería definitivamente cambiar de arma para el jefe. Agh, venga. Buenas horas. Esta ya... ya estoy empezando a perder la cuenta. La séptima. Eh... sí. Digamos que siempre es la primera para no perder... Demasiado rápido. Para no perder la moral. Séptima vez. Vale. Espera un momento que compre Dimate, que he gastado uno. No va a ser que nos secuestren. Aunque bueno. No deberíamos tener que gastar... Tampoco gasté mucho cuando... Con la clase principal, con Hunter, que me curo pasivamente. Con los monomates solamente gasté... Los monomates, me parece. O algo así. Tampoco es para tanto. Pero no vaya a ser, yo qué sé. Ahí. Ahí. Cuando metan esto en extrajar y eso... Aunque no sé si daban... Un momento sí en extrajar. Cuando... Cuando metieron las... Los time attack en extrajar. Creo que daban returner... Cuatro? O algo... O algo mejor daban. O te daban una con dos ranuras o algo así. Lo haré con una ranura. Creo que había mejores recompensas. Pero eso ya lo hice poco. La verdad es que farmear esta misión tampoco lo hice mucho. Para nada. Es que es... Es que es aburrido. Y si no estás con más gente, hacerlo tú solo es... Muy pesado. Ya se puede farmear tú solo. Sobre todo cuando tienes más nivel que esto te lo cargas tú solo en un segundo, vamos. Más rápido de lo que estamos haciendo aquí de sobra. El poder escala súper rápido en este juego. Es para que saquen más personas para PC. Pues hombre... Suponiendo que... El port del Persona 4 Golden... Supuestamente lo ha hecho Abdus ellos mismos. No lo han dejado a nadie más. Podrían ellos mismos hacer que a lo mejor el Persona 3 tuviera... Fuera en... En cualquier resolución y cosas así. A lo mejor... Pero no sé si como es tan antiguo y de Play 2... Va a ser más complicado que hacer un port de la Vita. Yo creo que el Persona 4 Golden es el más fácil que tenían. Pero el 5... Imagino que con lo que ha vendido el 4... Y que haya sido el juego con más jugadores consecutivos de Steam... Cuando salió... Imagino... Tendré que comprármelo al final. Están saliendo ya mods para él. Así que... Eh... A ver si hay rebajas de verano... Pero ha salido hace muy poco, lo dudo. A lo mejor el 5 lo pueden acabar sacando. Yo me... Yo me gasté el doble... Cuando lo compré de lo que está ahorita en Steam. ¿Cómo? En la Vita, me imagino, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, porque ahorita está en 300 pesos mexicanos. Cuando lo compré... Lo tuve que pedir de importación y me costó como... 600 pesos que vendrían siendo como... ¿En la Vita? Ajá, en la Vita. Puede ser. Sí, yo creo que estaba a 40 euros... Que aquí está a 20 en Steam ahora. O sea, puede ser. Me parece que originalmente estaba a 40 o algo así. Puede que más. Pero bueno, en su época lo valía. Ahora ya es muy antiguo. Tampoco fue un juego muy moderno cuando salió, pero quiero decir. Es un juego de Play 2. Al fin y al cabo porteaba la Vita. No, pero ahora sí fue como el tiro de gracia, ¿no? Ya del Vita. Pero es un, no sé, un tiro artístico que tampoco está mal. No envejece muy mal. Y ahora con más resolución y más claridad y eso. Eso sí, ahora la Vita se quedó así. La Vita no, la Vita ya está muerta oficial. Ya no le queda nada. Antes era Persona 4 Golden la consola. Y ahora pues... Hombre, tenía jueguecicos, pero la mayoría los acabaron sacando de otras plataformas. A mí me gustaba el Wipeout. Octava. Entonces... Reintento. Pero luego sacaron la versión remasterizada para Play 4 y entonces es como, bueno, pues el de la Vita ya no sirve de nada. Y lo jugué demasiado poco. Me lo compré, lo jugué demasiado poco. Siempre hago lo mismo. Como, ah, este juego me gustaba en la Vita, ¿ah? Podré jugarlo online con gente. Jugué tres partidas online a lo mejor. El Crash Team Racing sí que le he sacado más juego. Eso sí. ¿También el Gravity Rush? Pero el Wipeout más es como... ¡Eh! ¡Espera! 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 ¡Octava! ¡Oh, Dios! ¡Qué pronto! Cuando tarda tanto es que pasa algo. Vale, dejaré el vídeo. Bueno, vídeo. Animación. ¿Qué hay? ¡A la octava! ¡No está nada mal! ¡Nada mal! ¡Oh, Dios mío! Solo hemos tardado una media hora larga en hacerlo, ¿sabéis? El farmeo. ¡Muy rápido! Muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Me escuchas, me escuchas. Parece que los Fall Spawn han... Han asaltado el avión este. Tenemos... Recibimos poca señal, así que... No tengo idea dónde estás. ¿Qué? Un... 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 Un nido de Fall Spawn. Hemos recibido... Eh... Avisos... Describiendo una localización semejante. De todas formas... Estamos... Centrados en tus coordenadas. Te enviaremos... Un... Un avión de rescate en cuanto podamos. Ve a la posición designada y ya está. Básicamente es lo que he dicho. Parafraseando un poco. Para que me llamen gafe, no, pero lo que pasa es que das lag de por ahí, maldita sea. Gafe no, pero lag sí. Eh... Tenemos que llegar hasta el final. Esta es una misión que hay de emergencia, pero un poco... Un poco bastante cambiada. Hay bastantes jefes a los que enfrentarse. Tiraros ahora los buffos, si queréis. A ver. Los tribus y roderdrops, si puede ser. No le deis al botón a lo mejor todavía para tirarnos los buffos. Pero bueno, con un par de cada debería haber de sobra. Aquí básicamente es matar, matar, matar y llegar hasta el final. No hay nada más que hacer. Eh... Modulator no te lo pueden dar hasta el final, ¿verdad? Bueno, no. Modulator te lo tienen que dar. Lo que sí que nos van a dar son muchas badges. Únicas. Aquí van a salir muchos enemigos raros. Puede que den algún objeto de 10 estrellas, si tenéis suerte. Que se scoobes. Y pueden que den a lo mejor algún disco así un poco raro. Pero... Pensaba que te daban modulator en toda la zona. No, lo recordaba yo mal. Como suele pasar. Te dan modulator solamente los clones que aparecen al final. Es un poco spoiler, pero al final va a haber clones de nosotros mismos. Contra los que tendremos que pelear. Y son NPCs. Son inútiles, básicamente. Da igual que tengan nuestras... Literalmente tienen duplicados de nuestras armas y habilidades, pero... A lo mejor tienes equipado en tu personaje un Agune Slash por algún motivo. Y a lo mejor sale el NPC utilizando el Agune Slash como un paquete. O sea que... No es que sean muy inteligentes, que digamos... Y tienen poquita vida. Una folle que no podré usar porque no tengo... Así me hago al Bowser por lo más para utilizar los discos que tengo y muertos de risa. Pero matar jefes y esas cosas, sí puede ser. Y el suelo es lava. Más o menos. Estaba cambiando de arma, joder. Estaba cambiando de arma, joder. A lo mejor debería. Pero siempre se me olvida. No estaría de más. Pero cuando destruyamos el controlador este... Mira, un 10 estrellas. Se acabó. Básicamente... Cuando lleguemos al final de la misión, que son... Dos, puede que tres zonas. Mira que la hice hace menos de una semana y no me acuerdo. Creo que son dos zonas largas. La segunda zona debería ser más larga que la primera. Coger todo lo que suelten los clones. Cuando... En la sala del final. Bueno, en la tercera sala técnicamente. En la sala del final, la del jefe. Todo lo que suelten cogerlo, que puede tener modulator. Y luego miráis a ver si os han dado modulator. Pero esto ha sido bastante suerte. Bastante, bastantilla. No esperaba hacerlo en ocho, ni de coña. No esperaba ni que saliera. Hasta diez vamos ni me estaba empezando a plantear. Pero mira, a lo mejor... Puedo cenar una hora decente hoy. No me lo puedo creer. Digo, esto se va a extender... Vamos. Más que un día sin pan. Si sale un PSE, lo hacemos como siempre. Porque son... Badges que nos llevamos, ¿eh? Sabéis cuál es la técnica para aumentar el PSE, ¿no? El MAG. Lo resumo, sí. Básicamente, tirar el MAG todos juntos para combinarlo. Combinarlo es mejor que tirarlo solo. Y... me han dado F3 en alguna parte. Pero no lo veo. Bueno, no tiene... Ah, aquí estás escondido. Vale. Tiramos todos el MAG a la vez, los que lo tengamos. Lo combinamos, o sea, estar juntitos. Y luego, si aparece un... Si aparece un Cross Burge, no hay que tirar el MAG. Porque un Cross Burge es un uno más garantizado. Si es PSE Burge, sí tiramos el MAG. Y cuando salga después del Cross Burge, el uno más, sí que tiramos el MAG de nuevo. Y básicamente es intentar enlazar el MAG todas las veces posibles. Así que hay que intentar estar juntitos para poderlo enlazar las máximas veces posibles. ¿Cuántas veces me van a caer los aviones encima de la cabeza? Ah, por cierto. Una vez que... Una vez que... Salgamos de esta misión. Hacer esta misión da título. Tendréis un título nuevo que coger. Que... Creerme que sacar títulos va a ser útil en un futuro reciente. Ponerle episodio 5. O final del 4, no me acuerdo. No, 5. Creo que era el 5. La verdad, no estoy súper seguro, pero... Cuanto más títulos saquemos, mejor. Porque eventualmente te van a dar... Ciertos objetos muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Para sacar títulos. De hecho... Un objeto que te sirven para conseguir las mejores armas. De cada episodio, básicamente, te los dan ahí. Con... Consiguiendo títulos. En la versión japonesa eran 1000 títulos y 1000... No, mentira. 1100... 1200 y 1300. Aquí lo van a bajar los requisitos seguros. Porque me he dado cuenta que varios logros no están y son imposibles de conseguir. Y han relajado... Las recompensas de cierto número de títulos. Así que... Imagino que con un poco de suerte unos 600 o 500 títulos... Es relativamente fácil de conseguir. Y te pueden dar objetos buenos. ¡Ey! Creo que tenía una misión de matarte a ti. Así que mira que bien. ¡Muérete por favor! ¡Gracias! ¡Muérete por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... Nos hemos dejado una zona sin recorrer, pero no importa. Ahí había cajas por si nos hacían falta monomates y cosas así. No pasa nada. Por habernoslo asaltado. Y como ya digo, estas cosas estoy seguro en un 90% de ellas. Puedo equivocarme. Estoy tirando de memoria. Nunca realmente consulto las cosas... Bien, bien. Lo hago un poco a medias porque no. Si me acuerdo cómo funcionaba en el japonés y luego resulta que no era del todo así. O sea que... Creerme si sois valientes. Pero sí, esa sala en la que estaba ahí creo que solamente había cajas de monomates y esas cosas. Como hasta estar atonistas que voy a tirar yo. Vamos a ver... Uh... Zanverse, vale. Eso es bastante bueno. Me pregunto si se venderá. Pero básicamente esto es una variante de una versión de emergencia que ya existe en el juego Ahora, sale muy muy poquito Pero... 13 badges por ahora Un 400 es un arma de 13 estrellas, o sea que Ah, vale, mira, ves, esta es la sala de las cajas también Pero aquí como hay puertas, creo que a lo mejor tenemos que hacerla No, puede que el camino sea por arriba, pero bueno Hablando de cajas, a lo mejor sí que teníamos que haber abierto las cajas Que a lo mejor había alguna naranja, joder Que me falta el título, el lóbulo ese Vamos para arriba, pero hemos llegado a una zona que tendremos que ir haciendo las partes una por una Cuanto hagamos una cosa se va a abrir otro camino Y así va a haber que dar un poquito de vuelta Me temo Fun, 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 fun Toma 20 de fun más, joder, dejar de campearme enemigos Eso estaba haciendo yo Ah, PS Bus, todavía no Todavía no Ahora mismo es oportunidad No es el PS Bus en sí mismo Hay que matar gente, pero Si podéis pegar el culo contra la pared Ahora es cuando, tirar el ma Todos juntitos, te puedo Ahí estamos Si pegamos el culo a la pared, pues más gente matamos Más badges nos llevamos Que quieras que no, oye, se agradecen Son armas de 13 estrellas Aunque la verdad es que en las tiendas también se venden y están baratas Pero bueno Son armas A ver si cuela y conseguimos un cross o un más uno Intentar quedaros cuanto más juntos, mejor Para que los enemigos nos salgan muy lejos Bueno, y también puede que no hacen más nivel y más cosas Que ahora sí estamos ganando experiencia Oh, no, 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 no Será posible? ¿Cómo me ha pillado? Nunca me pillan esto a mí No me acordaba que esto ocurría aquí Eh, a disfrutar del PS Yo estoy capturado, además Ni siquiera he terminado de cargar Estoy en el territorio lag Mira cuánto lag Ahora ahí estoy Ah, qué lástima No me hemos podido mejorar Bueno No me importo demasiado Ahora, ¿alguien me puede rescatar? Que estoy por aquí abajo Es la segunda vez que me capturan, yo creo Suelo estar más atento De que no me... O sea, puedo llegar a esquivar esto toda la partida Pero no Con el Ranger El esquive no es lo que me espero Además desde adentro haces menos daño Prácticamente disparar yo es inútil A la cosa esta Cuando te capturan y nadie te rescata Es un porculo Tienes que estar aquí Cinco minutos O a lo mejor es más dos Pero vamos Que sigue siendo cansino Persona Ey, persona Bájala fuera, aprendiz Pero me tomo de que si es persona Se sabe aprendiz Es otro afix Que ahora mismo vale Dineros Pero persona creo que no tanto Si veis algún objeto Con muchas ranuras Con tres ranuras Persona no me va a molestar A coger un arma Pero si os da una armadura Con tres, cuatro ranuras Cogerla Que a lo mejor Persona Soul También puede ser valioso Aunque creo que no Pero a lo mejor sí Ahora mismo el precio No me lo sé de memoria No es que me dedique A mirar los precios En el mercado De casi todas las cosas Es mentira Nadie está especulando En el mercado Ah, aquí ya habéis matado Vale, pues a otra sala Por aquí no es Por arriba Cajas Una naranja Pero una roja Qué poco nivel de técnicas Tengo con este personaje Claro que soy un robot Brother O sea que no lo debería usar No todavía Pero cuando llegue Su monedía Eventualmente Phantom Pues sí Las necesitaré Más aviones Una Folle Catorce Perdón Estoy matando gente Definitivamente Estoy contribuyendo Me he cansado de este arma Voy a cambiar un rato Que no me he puesto El weed bullet Que poco ha durado Bueno pues nada Voy a poner a cargarme El disparo Este fotónico Me parece amigo No voy a dar tiempo Hace 18.000 por toque Ah, ahí está Lo cachorro Voy a trinquear para Xcube Bien Hay que fallar el salto Vale Ahora es cuando Tenemos que ir a cuatro zonas Pues nada Derecha para empezar Coger un botoncito Y pulsar el botoncito Cada uno Uno Por supuesto Claro Ah Ragnar Creo que le voy a tirar El punto débil Al punto débil Que tiene de delante Será posiblemente Cruces He fallado ¿Dónde mierdas Le he puesto el punto débil? Joder Esto no quiere apuntar Es que he gastado El punto débil ya De hecho No tiene importancia A ver Punto débil Al sitio normal De siempre La colleja He fallado La colleja Ok Ahí mejor Como me gusta Gastar With bullet Ah, otro pez A ver si este es mejor Que el de antes Entonces Si que me voy a poner El El bazooka Para matar grupos De enemigos Si pudiera ser Mag En cuanto salga PSB boost De verdad Y como estamos en toda la esquina Solamente pueden aparecer Los enemigos por delante Lo cual es bueno ¿Dónde están? Ah, pues no ¿Pueden aparecer por detrás? Si pegamos un poco más El culo a la pared A lo mejor Si que salen por delante Espérate Que aún no lo hacemos El enemigo este Están apareciendo Venir a esta otra esquina A lo mejor aquí Si que aparecen Todos por delante Si no A veces se cuelan por detrás Si no los veo Y no los estamos matando Tengo a alguien Debajo mío Maldita sea Y creo que no lo vamos a activar Están saliendo arcoiris ¿Cómo no lo hemos activado? No lo puedo creer Ah, buenas Son las mangas verdes Mag Le ha costado Se lo ha pensado He pensado que lo habíamos fastidiado ya Pero bueno El caso es que Resumiendo un poco Esta misión Es una de esas típicas cosas Que el juego no te hace saber Que existe de ninguna manera En absoluto Y que tiene recompensas buenas Al hacerlo Es Una cosa Bastante común Ah, que esta mecánica No te la hemos contado Pues ni pensábamos hacerlo Y está la gente Ganando millones de mesetas Y tú comiéndote los mocos Como un campeón Por no saber cosas De estas así oscuras Que no aparece en ningún tutorial Ni en ninguna cosa Que yo sepa Del propio juego integrado Tengo mag de nuevo Pero Tenemos que haber tirado Hace unos 10 segundos Y a lo mejor hubiera colado Estaba un poco a mi rollo Me temo No sé si Eh, mira Un objeto de 10 No sé si estas cajas sean de 10 Podría cogerlas Pero bueno Un escube más Un escube menos Ya saldrá magatsu A repartir Que por cierto Debería ir tocando otro Yo quiero más magatsus Más magatsus Es más mejor Vamos a la izquierda ahora Después he ido al otro lado Corre Ah, fijo como íbamos de PSE A lo mejor podría saltar Otro PSE Burs Pero bueno Tampoco están siendo muy largos ¡Anda! Ah, Dios El este Voy a tirar el mag yo Porque este tío Me cae gordo Ya se me volverá a recargar Espero Pues ya llevo más de 100.000 De meseta De nada ¿Por qué no te mueres? Ok, uff Ay, se me... Uy Se ha muerto Estoy muriendo Igual esto Nos falta abajo Bien, cuando terminemos esto Yo creo que con esto Y un bizcocho Por hoy Ya nos vale Salgo en cara Me sale en la cara ¿Dónde? ¿Qué enemigo es? Ah, Cess Raider Cessi El volcada Es de variante Ah, coño Los pequeños No los había ni visto No estaba fijando Y tampoco estoy creando El wave bullet Entre otras noticias ¿A dónde? A punto Si se puede La patita Ah, ya Cuando saque el cabezo Ya le tiraré Bueno, le tengo un wave bullet Al cuerpo normal ¿Cómo va a estar Tres wave bullets En dos segundos? Oye, oye Que ahí lo he tirado Madre mía ¿Qué plan llevamos? Pues eso Va a zocair Ni apuntar Ni hostia Al bollo Ah, Sigma No sé cuántos Sigmas Tengo ya Es ridículo Yo he tirado Demasiados Tengo el inventario No de Sigmas Tengo que deshacerme de ellos Vale, pues Tercera zona Entonces, señores Ahora esta es la buena Esta es El GFCT Y creo que me voy a poner Arco Por cierto Son clones Y son Bueno Veo que ha llegado a salvo El enlace Debería estar por aquí O la zona de encuentro Debería estar por aquí Y estamos yendo por ti Deberíamos llegar En cualquier momento Así que Continúa Y esas cosas Voy a tirar con arco Oye Mag Que tienes hambre No es mi turno ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben Que traen Con telazopas? ¿En qué sentido? Que Hace rato Que me metí a Twitter Estaban Que traen Una polémica Pero no vi No vi exactamente De qué ¿Una polémica de qué? Con telazopas Pero no vi Ah, ni idea No tengo ni idea Ah, bueno Son clones Y este Y elder Pero los clones Están ahí Míralos Qué bonitos somos Joder Como me equivoco De botones todavía Pero los clones Se van a abrir enseguida Todo lo que suelten Lo cogéis Tranquilito elder Míralos 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 Todo mío Qué bien esquivo A veces Uy, qué pocas cosas Me han soltado Los clones Qué desgraciados Y me está siguiendo Esta cosa Mierda Creo que Morí en la cinemática Me han soltado Un rifle Un arma rare ¿Quién se ha muerto? Que no me está dando fun Uf Y unas cuida el lance Uf Qué no armaduras A mí me han soltado Una armadura Y Y ya está Uf No sé si este también Podrá soltar modulato Joder Anillo de meseta Y unos puños De una ranura Ni los pienso ¿Qué? ¿Para qué? Oye, y esto se me habla Que no ha cogido el rifle Tres ranuras Qué desastre Qué basura De recompensas Modulato Y estigma Si os fijáis en vuestro inventario Ahora tenéis un veteran Resolve Que eso algo es algo Pero ¿Quién Míralos ¿Dónde está el rifle? Estigma y modulato Pero tres ranuras Solamente Es demasiado poco Tres ranuras De stick De modulator Eh, perdón Son 95.000 de meseta Nada más No ha merecido la pena Para mí por lo menos No A lo mejor A vosotros Nos ha soltado mejores cosas Pero A mí me ha soltado Basura A ver si el arma Esta tequeada Tiene algo mejor Pero bueno Cada vez que lo terminas Te dan Por cierto Te dan 20.000 de meseta O 200.000 Cuenta ceros ¿200.000? Nah Debe ser 20.000 No, no, no No estoy seguro Nunca ha venido la pena Pero dan meseta Y Una armadura de 10 Con modulato y estigma Pero solamente dos ranuras De por ahí Solamente dos ranuras Esa es la clave Cuantas más ranuras Tenga más caro Ahí está la coña Voy a ver si el arma esta Que me han dado solo con dos ¿Cuánto eran? 200.000 a lo mejor De meseta Ah, esto Son misiones que cogía antes Voy a entregarlas Que las tengo aquí muertas De risa Pero a lo importante A ver si por lo menos El arma tiene algún pase Y tiene modulator Y muchas ranuras Con suerte Es esa primera de ahí Cuatro ranuras No tiene modulator No me he equivocado De arma, ¿verdad? Esta tiene estigma Pero no modulator Ok No he sacado Nada de pasta Bueno, he sacado Dos milloncejos De garantizados Básicamente De la Del veteran resort Pero bueno El veteran resort Básicamente es una Ventaja que Tienes que Que cuando la juntas Consigo misma Cuando la vas subiendo el nivel Va estando más cheta Más cheta Más cheta Eventualmente Ahora mismo Si veréis la armadura De veterans resort Esto ahora mismo Es basura Es Tres de todo O sea Fuerza Defensa Y eso Tres de HP Y PP Uno de PP Pero cuando lo acabas Juntando con otros Y haciendo Veterans 5 Vamos Que no está todavía Que no está todavía En el juego Me parece Pero eventualmente Lo estará Es una de las mejores Asics del juego Es 30 Todos los ataques 30 Todas las defensas 30 de HP Creo que 5 de PP Pero a lo mejor es 4 No estoy muy seguro Pero vamos 4 ranuras Con modulator Y estigma Que está bastante cheto 4 ranuras Con modulator Sí ¿En qué? En una arma Arma En arma va a ser menos dinero Si fuera armadura Ahí tenías pelas Bastantes pelas Yo me temo Que me he llevado Los restos Pero bueno Por lo menos Algunas Cube Nada de esto Tiene modulator ¿Verdad? No la estoy cagando No la estamos cagando No la estamos cagando No modulator No veo modulator No Ok Medio millón Y esta armadura Es nada Y este arma Es ¿Qué es este arma? ¿Y por qué es la T? La he cogido sin querer El rifle Hemos quedado Que eran 90.000 O no llegaba Un arma de 10 Con 5 afixes Y modulator 5 afixes Puede que sea algo De pastilla No mucha Mucha Pero algo Hombre 5 ya es 5 ya era pasta Esto me parece Un momento Te lo miro Salen en 2 millones Ah 2 millones Bueno pues mira Eso que te llevas Y Mirad si habéis dado un logro El logro es nada más Que hacer un trofeo Para poner en la habitación Pero que es un logro Que también es bueno Tener logros Yo por segunda vez No me dan nada O tal vez sí Pensaba que me daban Ah no Esto es llegar al nivel 75 Con la clase Que no lo había cogido Todavía la ventaja Si te secuestran Tres veces Te dan otro trofeo De plata Ligeramente mejor Al máximo Con una te dan El de bronce Ahora falta sacar La tienda personal Para eso Gasta scubes Y consigue fun Básicamente ¿Qué misiones No he entregado? ¿Y por qué? Las vidas de hoy Me imagino Pues básicamente Eso ha sido todo Hemos terminado mucho Antes de lo que esperaba La verdad Y estoy confuso Y desconcertado Pero oye He hecho queda Ahora Mañana Debería haber Magatsu A la hora del live stream Así que eso tiene prioridad Los scubes Son los scubes Pero como hemos terminado Un poco pronto ¿Quién quiere jugar al golf? Me voy a mi habitación A jugar al golf Aunque bueno Esto debería ponerlo En el mercado Lo pondré luego Tengo que mirar A ver si lo puedo Combinar con otro Y a lo mejor Sacar un poco más De beneficios El modulator Sí que lo voy a poner Ya Con modulator y estigma Gana algo más de pelas No realmente 90.000 Buenos son Aunque vamos Menos da una piedra Me voy yendo ya Y Que ir a comer Vale nada Yo voy a ir a cenar enseguida Pero joder Hoy ha sido corto Y extraño Y corto Pero creo que he farmeado Mucho más Mucho más Es extraño Pero bueno Me voy a jugar al golf Quien quiera puede visitar La habitación de otras personas Porque he habilitado Mi habitación Para hacer Minijuegos Chorreros Que siempre mola Sería interesante Ver la clase golf Como actúa Con el golf Si esto me deja entrar Venga Volvemos Pero aquí he puesto Chorripolleces Como un dado Dardos Que realmente la magia Hay que darle a un botón Y a ver que resultado tienes Y golf Que esto sí que podemos Esta Esta Mira este es el record Que tenía con este personaje Hay que darle al botón Un poco tarde Y por algún motivo El dex Coño 91 Puede ser record Es la primera vez Que hago 9000 Si Soy Braver de secundaria Braver y Bounzer Tienen ventaja Jugando al golf Por algún motivo Creo que es por el dex Y Y hacen puntuaciones absurdas Que los otros personajes Que las otras clases No pueden hacer Y tengo Braver al 55 De secundaria Y yo creo que 96 45 Completamente absurdo Con mi personaje principal Creo que tengo el récord En esta máquina No estés con el personaje De los live stream 76 68 Pero vamos La diferencia es abrumadora Hay que darle al cuadrado No al círculo Y hay que darle cuando aparece El círculo rojo Como un ataque Temporizado normal Y Y es una puta locura Cuando tienes Braver O Bounzer O una combinación De ambas Te pones a destrozar Récords Del puñetero golf Pero es entretenido Es una cosa que hacer Y por qué no Costaba fun simplemente Y Xcubes Es igual a fun Así que básicamente Es gratis Y he decorado Las habitaciones Con bastantes Polleces Por ello Y bueno Y aquí tengo Una zona de oración Y lo normal Una casa Y los NPCs Y camuflajes de armas Y estanterías Y aquí tengo mi trofeo El trofeo de bronce De ser capturado De un rápido Y aquí a lo mejor Voy a poner los trofeos De capturas Porque No sé Ahora mismo Es rentable Ser secuestrado Puede que lo haga En alguna ocasión más Y el loro Supuestamente Debería repetir Lo que dice Si estoy intentando Enseñarle a hablar Pero no quiere hablar No sé por qué Y eso Pues nada Cortamos ya Voy a dejarlo Ah bueno Y esto es del Fun Scratch Las estatuas de Sonic Y esas cosicas Y luego No sé qué poner En ese lado La verdad Voy a poner un jardín O algo Había unas miniaturas En la versión japonesa De la ciudad Que me gustaba tener A lo mejor A ver si las vuelven a sacar Y eso Aquí eventualmente Voy a tener que poner Una zona de crafteo Cuando metan En el episodio 4 Los crafteos Voy a tener que poner Hay objetos de la habitación Que te suben los porcentajes De que te salgan mejor Las cosas Así que Ah mierda Pues tiraré los dardos Coño Triple 20 Soy un puto hacha Es al azar Es 100% al azar Y esto es darle al botón Cuando te diga Y te dice los reflejos Que tienes Un poco tarde 3, 6, 9 Y también hay modo De puntuación más alta Que tengo 0,2 No sé cuánto Que no lo consigo superar Ah, tarde 0,2, 3 Ese es el récord Que tengo ahora mismo Y no lo consigo superar Pues eso Luego si veo que hay más minijuegos Había más minijuegos En la versión japonesa Creo Si veo que van sacando más O tengo que fijarme A lo mejor pongo más chorripolleces aquí En la habitación de los juegos Y bueno Y esto para poner música Que tengo unas cuantas Todos los discos Que no se venden Por casi dinero Los he ido registrando Sonic Heroes No sé Esta vez La verdad es que en la versión japonesa Pasé bastante de la habitación Ahora Posiblemente Le haga más caso Y ponga más cositas Pues nada Lo de Sega Está en el Scratch Lo de Sega No, mentira Esto de Sega Se me ha olvidado una cosa decir En el Hay un evento ahora mismo Creo que sigue en marcha Que si ponéis en el chat Literalmente Bueno, lo voy a poner en el chat De la Alianza Yo ya lo puse Eso Got to go fast No sé si hacía falta ponerlo con exclamación O si es en exclamación La verdad No sé si es got to go fast O got to go fast Terminando en exclamación No estoy súper seguro Es una de las dos Te dan recompensas Que una de ellas Es el cartel de Sega Sin exclamación Vale, pues sin exclamación Una es el cartel de Sega Y otro máscara de Sonic Y cosas así Para ponerte en la cabeza De decoraciones Que no me las he puesto Pero vamos Que te las dan Así que ¿Por qué no? Pues nada Eso es todo Hemos sido secuestrados Hemos jugado al Golf Y Me has puesto un mensaje Es posible Borrar Sabes que Q2 Es fun para todos Pues nada más Eso es todo Yo creo Pues No recuerdo Que canción tenía puesta En la habitación Luego la cambiaré Nada Se acabó Brindemos por ello De nuevo Esto Por cierto Esto es una animación Que han dado Con el pase de batalla Estoy completando Aunque me falta una misión Por hacer Que no consigo completar Esta semana Y espero poderla hacer Esto es lo último Que me han dado Y eso entretenía La canción de Sonic Adventure Te la dan En el Fun Scratch Dan cosas de Sonic En el Fun Scratch A casco porro O sea Que eres un buen momento Además Bueno Se vendían a precios razonables Que por eso Básicamente Es por lo que hago las cosas Pero los que me sobraron Pues oye A la habitación Nada más Se acabó Te llega enseguida La recompensa Esta de lo de Sega Y todo lo demás A lo mejor Podría ir Al salón Te dan Creo que las No sé si se utilizan Para todos los personajes Espero que sí Pero te dan Máscaras En accesorios Dejar que lo busque Cuando pones lo de Gotagou Fas Accesorios Uff No los tengo No te los dan Para todos los personajes Entonces Lo utilicé ¿Verdad? Ah no Porque están en la tercera Porque no estoy pasando De página Estoy pasando de categoría Madre mía Te dan Esta máscara De Amy Pequeña Y esta máscara De Sonic Pequeña Para la cabeza También los puedes cambiar De tamaño Y mover de sitio Estas otras Especialmente esta O puede que esta Te las dan en el Fun Scratch Así que utilizar el Fun Scratch O comprarlo en las tiendas De la gente Que están hiper mega baratos Todas las cosas De los Fun Scratch Enseguida se ponen Bastante baratas Pero estas dos Específicas Que esto es un problema Porque también había Máscara de De Knuckles Pequeña Que a lo mejor La preferiría Porque es mejor Que la grande Que no te cubre Toda la cara Es como accesorio Para la cabeza A lo mejor Preferiría el de Knuckles Pero no lo han puesto Maldita sea Lo tienen que meter Eventualmente Espero que lo metan En el japonés En el japonés Metieron cuatro máscaras De esas pequeñas A la vez Que es lo suyo Creo que eran Sonic Tails Knuckles y Amy Y luego la de Eggman En grande también Pero no sé si había Eggman pequeño El Eggman pequeño Me molaría Pero creo que no existe Ea Nada más Ahora me pondría A coleccionar anillos Y hacer el tonto En el lobby Sin realmente hacer Nada útil Que es lo que mola Nos vemos No sé Manías mías Mañana Mañana tenemos Magatsu Y puede que si estamos Muchos Hagamos el trigger Que tengo ahí Comprado Tontamente Y no estoy usando Así que más trigger Es más mejor Así otra cosa En los Fresh Fines Macho Hoy hay un peluche De Rappi Que no sé Cómo de grande Es Ni que viene Un quejaría En la habitación Aunque me cuesten 60 DSG Que DSG Tengo ya ¿Cuánto tengo? 1280 No está mal Pero lo estoy ahorrando Para las vacas flacas Luego querré Comprar inventarios Y cosas Así que por ahora Voy ahorrando Esta tienda Macho De los Fresh Fines Necesitan alguna forma De ver Cómo te va a quedar El accesorio En tu personaje Antes de comprarlo Porque es criminal No poder ver Cómo te va a quedar No hay ninguna forma De probártelo Y ver cómo le va a quedar Al personaje Que a lo mejor Una cosa parece Que le va a quedar bien Y luego no le queda bien Y te has gastado SG Que son caros Maldita sea No sé ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Nada más Nos vemos Mañana Se acabó Adiós 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 Y seguramente Haya Magatsu Bueno A las 8 hay Magatsu Creo Garantizado Así que Magatsu Va a haber Los que no sabemos Son cuántos Nos vemos mañana Venga Se acabó Y a ver si puedo subir A 70 macho Con el personaje Con el Force De verdad Porque Que me cuesta Pero bueno Venga Nos vemos el próximo día En cuanto suba A 70 al Force Que me temo Que esta semana No va a ser Como pensaba que iba a ser Será la que viene Hago Ultimate Quest Quiero demostrar Las Ultimate Quest Que son lo último Que ha salido Básicamente Y por ahora La verdad es que Mañana es un día Un poco más libre A lo mejor Empiezo haciendo Algo de historia Siempre prometo Historia Pero luego Nunca cumplo Pero es que Tampoco es para tanto La verdad Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Adiós